Bueno, muy bien, acá estamos en el cuarto bloque y había quedado una respuesta pendiente de la señora de Amentano con respecto a una charla que usted tuvo con Carlitos Menem Jr. ¿Qué le dijo en esa oportunidad, Carlitos? Puedo, antes de contestarte eso, hacer, decir algunas cosas antes que pueden, que llevan a eso. Bueno, Foli fallece en el 94, me toca de turno Trobato, 94, en esa época más o menos 95, tuve, cuando Trobato lo pusieron preso, tuve que esperar que se formara el Consejo de la Magistratura. Ahora, se forma el Consejo de la Magistratura, cientos de veces pedí que me pongan un juez definitivo. Hasta el día de hoy no tengo juez. Quiero aclararles, ¿dónde está la justicia de este país? ¿Cómo puede quedar el juzgado número 25 que manejaba Trobato con reemplazantes que duran uno o dos meses que de ninguna manera, teniendo que atender su propio juzgado, más todo lo de este juzgado, van a leer 17 cuerpos en un mes o en 40 días? ¿Quién está bancando esto que no se nombre juez y que siempre está encajonado el expediente? Gracias a él. Le digo, no deje de poner papeles, cosas que él averigua y que está haciendo una investigación tremenda ahora. Cuatro cositas importantes, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Que vienen a colación después con los decámenes. Ahora, ¿vos me podés contestar? ¿Por qué no tengo juez? Porque estamos en Argentina. No, no hay ninguna respuesta, pienso. ¿Cómo no hay ninguna respuesta? O sea, no hay respuesta de gente que realmente nos manejamos dentro de la verdad y la justicia. Pero se formó el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que nombrar el juez. No nombra a nadie. Claro. ¿Por qué no nombra a nadie? Definitivo. Blanca, ¿qué sabía Poli? ¿Qué es lo que sabía Poli? Que podría molestar a alguien que obviamente tenía que ver con el poder para que lo hayan matado. No, 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 no. No nos confundamos. Yo tengo muy claro por qué lo mataron a Poli. ¿Por qué lo mataron? Incluso, te puedo decir, no era la consigna matarlo. ¿Asustarlo? Asustarlo. Porque sin Poli no había negocio. Y ellos, Poli estaba en un negocio muy grande, que más tarde lo voy a decir, pero le voy a contestar a ellos. Esto que te estoy diciendo, un hilo a lo que te voy a contar de Carlitos Mene. Hermoso chico, que lo he sufrido tanto con mi hijo como mi hijo su desaparición. Seis meses más o menos después de la muerte de Poli, mi esposo y yo nos hicimos cargo de trauma. Porque era el bebé mimado de Poli. Aclaremos que era una discoteca que quedaba en la calle Bulnes. Bulnes, sí. ¿Quién no la conoció? Y un día viene Carlitos. Bailó, se divirtió, se fue. Otra vez, el mozo se acerca y me dice, ¿sabe quién está blanca? Yo siempre estaba en un rinconcito oscuro. ¿Sabe quién está blanca? Carlitos Junior. Y yo le dije, este pobre mozo habrá pensado, esta vieja no sabe nada del país. ¿Quién es Carlitos Junior? Pero blanca, el hijo del prefi. Me parece muy bien, es bueno para el boliche que venga. ¿No lo va a ir a saludar? No, que venga él a saludarme a mí. Eso fue la primera vez. Terminó. La segunda vez que vino, me acerqué yo a él y le dije, Carlitos, tengo que hablar contigo. Vamos arriba a la oficina del poli, por favor. ¿Cómo no, blanca? Yo primera subí la escalera, no sé si alguno de acá conoció tan, la oficina del poli estaba arriba. Subí la escalera, detrás Carlitos y detrás un urso. Cuando llegué a la oficina, abrí, hice entrar a Carlitos, quiso entrar al guardaespaldas y le dije, discúlpeme señor, no me lo voy a comer. Yo soy un poco... Quisiera la docencia, profesora muchos años, manejar 43, 44 muchachos de 17, 18 años no es fácil. Así que ese tono de mando de profesora no se me fue, no me lo voy a comer. Lo miró a Carlitos y Carlitos le hizo así, le decía andate. Cerré con llave, tomó asiento, yo también. ¿Qué querés tomar Carlitos? No, ya tomé abajo, no, decime qué querés tomar. Le pedí lo que me pidió, subió el mozo, dejó la bandeja, se fue y cerré la puerta. ¿Qué querés Blanca? Quiero que ella mismo me diga quién mandó matar a Poli. En ningún momento me dijo yo no lo sé. ¿Para qué lo querés saber Blanca? me contestó. ¿Cómo? ¿Cómo para qué lo quiero saber? Vos estás en el poder. Ahí sabés que el mismo día que Poli, antes de morir, ya sabían ustedes quién había sido. Porque tu padre tenía mucho, tiene mucho poder y seguro que ya lo sabe. Y en tu casa se ha comentado este tema. Blanca, Blanca, y soy la madre, ¿cómo no voy a querer saber quién lo mandó a mí? Me dice, Blanca, que mi padre quiere que lo secunde, que esté más al lado de él en la política. Blanca, estuve un tiempo, yo no sé si hago mal o bien, pero él me dijo, estuve un tiempo y le avisé a papá. Blanca, hay tanta corrupción alrededor tuyo, que a mí no me interesa, no me gusta. Y, bueno, pero te estás evadiendo y no me decís quién mandó matar a Poli. Blanca, no averigües más las palabras textuales de él, que no es mi léxico, fueron, la mano viene muy pesada, viene muy de arriba. Nada más. Hay que aguantar con trovato leyendo las escuchas, escuchas que después no encontré. Y el señor Ramón Hernández, jugador de Vázquez, sargento de venido en Secretaría de Estado, muy preocupado de todo el gobierno para que no pise tribunales. Este homicidio, que como es perfecto, se cometió en la Argentina, tiene aristas que llegan a la cresta del poder. Por eso es muy difícil, es muy difícil esclarecerlo. En la causa, que ahora hay 27 cuerpos, con un televín tengo a todos. Una gran jueza, que se daba Silvia Ramón, le dijo en 45 días, lo esclarecemos. Pero nunca Anzorregui me dejó que esté de subrogante de ella. Los subrogantes son digitados. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A mí me quedan muchísimas preguntas por hacerle. Porque, bueno, estamos hablando de un momento de la vida política argentina, que estaba gobernada por un presidente que hoy no está. La pregunta es, ¿por qué? Si ya no está ese presidente, la causa sigue estancada en el mismo lugar desde hace 7 años. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Cómo no? Nos vamos al corte con el clip de Elvis Crespo. Estas plaquitas y enseguida volvemos. Muy bien, el próximo bloque en vivo. En nuestros estudios a 7 años de la muerte de Poli Armentano Blanca. Su madre sigue buscando los asesinos de su hijo. Además, el suicidio de Leonardo Simos. Las misteriosas causas que lo impulsaron a tirarse por el balcón. Todo esto y mucho más. Y seguimos jugando con la 0609-111-0099 por 5.000 pesos. Aquí, en Rumores y por Azul Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias!